La verdad que hoy día muy contento para compartir una experiencia con toda la comunidad que ha venido hoy día al FAM sobre un fracaso, un fracaso de Inca-Cola que me tocó vivir y liderar, que fue la moradita de Inca-Cola de la cual aprendí un montón y para mí es un gran ejemplo de aprendizar, de aprender los fracasos porque cada fracaso tiene muchos beneficios y hoy día he hablado un poco de eso, de bajarle un poco las revoluciones al fracaso de tomarlo como parte para el éxito y sobre todo para aprender, entonces me ha encantado compartir con el equipo acá, con la gente los beneficios de fracasar que la verdad en mi carrera me han ayudado mucho a poder avanzar y siempre para poder alcanzar algo y lograr un éxito hay que pasar por fracasos inevitables el tema está en aprender, documentar los aprendizajes y compartirlos para que de generación a generación vayan pasando y la gente cometa los mismos errores es importante que la gente que está acá en este foro aprendiendo a ser mejores profesionales escuchen de primera mano las experiencias, tanto de casos de éxito que fue lo que vimos en la hora de la mañana como también experiencias de cosas que no fueron tan bien porque al final ellos van a pasar por los mismos caminos y es bueno que la gente escuche y vea de primera mano a la gente que ya pasó por los éxitos y por los fracasos para que se identifique y en el caso de los fracasos no cometas menos los errores y en el caso de los éxitos se inspire a que las cosas que hagan las hagan con ese nivel de éxito digamos digamos